La reflexión es que, bueno, como varias veces ya lo hemos repetido, ¿no? Que este es el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia de todos los que fuimos los autoconvocados, ¿no es cierto? Que un poco nos subestimaban a dónde podíamos llegar. Bueno, a este hemos llegado, a ganar el Distrito 1 y posiblemente vamos a tener un triunfo también, ¿por qué no en el Distrito 2? ¿De acuerdo a la tendencia? Sí, ya está, ya marca, es irreversible, la T.A. es irreversible esto. Bueno, puede ser que así sea, puede ser que así sea para que logremos el cambio que tanto... 2.43, 2.91 final. Ahí está, bueno. 2.43, ¿cuál? ¿segundo? No, la 1. Ahí está, bueno, es irreversible la tendencia. Sí, bueno, sí. Esperamos que continúe así en las otras mesas. Esta ha sido justamente esta asamblea para poder elegir los delegados. Exactamente. ¿Para cuándo la reunión que en este caso compete a la cooperativa para poder ya conformar el Consejo de Administración? Porque esta ha sido justamente elección de delegados. Sí, el próximo balance, la próxima asamblea es la que se va a aprobar o no los balances, los cuatro balances y a la vez elegir los nueve candidatos para el Consejo de Administración. Bueno, suenan nombres porque sería el virtual ya prácticamente hombre puesto en la presidencia, sería usted. Esos son los comentarios que nosotros hemos recogido. Bueno, si los asociados lo piden, así será. Bueno, tema, ¿qué va a pasar con el tema de los balances? Y bueno, eso lo veremos cuando lo tengamos en nuestras manos. Todavía no nos han sido entregados, presentados, así que serán analizados en su momento, ¿no? Bien profundamente para ver si son aprobados o no. Ortega, se había pedido el arqueo de caja el día viernes y el día sábado. ¿Fue posible conocer los datos respecto al tema de la recaudación? Sí, bueno, al respecto esos datos los tienen las dos apoderadas de la lista 3, que eran las encargadas de retirar el arqueo de caja el último, al día sábado, sábado a las 12. Bueno, un dato que puede surgir, puede ser bastante interesante también a la hora de analizar, ¿no? Sí, sí, todo va a ser analizado, ¿no? En la medida posible, todo, lógico. Bueno, también esta elección ha tenido un tono político bastante importante y nosotros los periodistas hacemos el análisis respecto a esta interna dentro del radicalismo, esta interna dentro del peronismo. También esto va a incidir para que el Consejo de Administración tenga un porcentaje de los autoconvocados y un porcentaje de los demás partidos. 2.77, el otro mes, 2.44. ¿2.77, 2.44? Bueno, ya está, ya está. ¡Vamos! Bueno, ya está, ya está. Bueno, así es. Bueno, ya ha sido... No me creía porque la tendencia marcaba eso. Sí, sí, no, pero consideraba que aquí iba a ser reñida, iba a ser reñida, sí. Bueno. Pero no descontaba el triunfo, ¿no? ¿Van a salir a festejar Ortega? Sí, pensamos ir a la calle 25 de mayo, a nuestro local de los autoconvocados. Y bueno, de ahí saldremos a festejar. Bueno. A que Dianfune se entere y bueno, que se le viene un cambio. Bueno, un agradecimiento le piden acá. ¿Están con los Dianfune? Sí. Yo, todo esto, no yo, porque no es mi trabajo, mi esfuerzo, es el de todos los que sumaron sus granitos de arena, ¿no es cierto? Todos los que colaboraron, de una forma u otra. Bueno, muchísimas gracias Ortega. No, por favor.